Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como hacer una captura de pantalla en el Motorola Moto G Pure Una captura de pantalla o un screenshot Bueno pues nos vamos rápido con el tutorial Lo único que tenemos que hacer es dejar apretados los botones de apagar celular y bajar volumen Al mismo tiempo los vamos a tocar al mismo tiempo y soltamos Ok, vamos a hacerlo Una, dos, tres Y con eso se realiza la captura de pantalla Nosotros ya nos podemos meter a la captura de pantalla o mandarla a guardar Ya si nos vamos a la captura de pantalla pues lo podemos, no sé, recortar Podemos recortarlo o también dibujar sobre la captura de pantalla Aquí nos salen diferentes opciones Recuerden que este es para el celular Moto G Pure Miren de esta forma lo podemos recortar, podemos bajar Y si queremos seleccionar en específico algo de la imagen Pues también lo podemos guardar Permitir, o si no dejamos la original Recuerden, botón volumen abajo, botón apagar celular al mismo tiempo y soltamos Apretamos, soltamos Y bueno pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.